Anduvo nomás Corajeándole al silencio De aquí para allá Cabizbajo sin patesta De aquí para allá Con sus cuatro hijos acuesta Pelando caña por tu cumana Echaco y corrientes con el algodón Santa Fe lo tuvo entre el maizal Bajo la tormenta me dio el temporal A ese Julio Arce Vaya por Valcarce Juntando papas sin espaldas Anduvo nomás Guapeándole a la vida Anduvo nomás Corajeándole al silencio De aquí para allá Cabizbajo sin patesta De aquí para allá Con sus cuatro hijos acuesta Pelando caña por tu cumana Echaco y corrientes con el algodón Echaco y corrientes con el algodón Santa Fe lo tuvo entre el maizal Bajo la tormenta me dio el temporal A ese Julio Arce Allá por Valcarce Juntando papas sin espaldas Se quedó Anduvo nomás Anduvo nomás Guapeándole a la vida Música 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 Música